Ana María Raffo, ¿se va a preparar para intervenir? Al momento estamos estableciendo conexión con la asambleísta Ana María Raffo, que nos acompaña a través de medios telemáticos. Muchísimas gracias, señor presidente. Continúe, asambleísta. Gracias. Buenas tardes, ecuatorianas, ecuatorianos, señoras asambleístas. Los derechos de los trabajadores y todos los logros alcanzados laboralmente son el resultado de la lucha incansable de los proletarios en contra de la opresión que por décadas las élites industriales del mundo han tratado de implementar para mantener una explotación sistemática con el objetivo de obtener ganancias extraordinarias a costa de la vida de los empleados. Nuestra Constitución, en su artículo 33, califica al trabajo como un derecho y deber social. Al mismo tiempo, establece que el Estado tiene la obligación de garantizar a los trabajadores el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneración justa y el desempeño de un trabajo saludable, libremente escogido y aceptado. En otras palabras, nuestro ordenamiento jurídico busca evitar, bajo todo concepto, la explotación y la precarización laboral. Pese a todos los esfuerzos y la normativa que actualmente está en vigor en nuestro país, la realidad de muchos trabajadores es totalmente adversa a los preceptos constitucionales. Hoy lo hemos escuchado en este pleno, compañeros, señores asambleístas. No es difícil para ninguno de nosotros identificar sectores sociales víctimas de explotación laboral, quienes son obligados a trabajar jornadas más allá de las 40 horas semanales, sin ningún tipo de retribución o reconocimiento de sus horas extraordinarias o suplementarias. Inclusive, muchos empleadores deciden contratar a su personal bajo la modalidad de servicios profesionales debido a que se evitan pagar seguro social, horas extras y todos los beneficios pecuniarios que la ley exige. Un claro ejemplo de la precarización laboral son las personas que prestan sus servicios a las empresas dueñas de estas plataformas digitales, mediante las cuales se ofertan todo tipo de bienes y servicios en el mercado. Y es justamente este sector productivo el que ha motivado este proyecto y que hoy nos encontramos debatiendo. Los que estamos en este M-Ciclo, bueno, los que se encuentran allá y los que nos encontramos virtualmente, en algún momento hemos utilizado los servicios de dichas plataformas digitales, hemos gozado de dichos servicios y a cualquier hora del día, sin preocuparnos o pensar en la situación laboral de dichas personas, hemos recibido el servicio. Sin embargo, y considerando nuestra calidad de legisladores, no podemos continuar con ese egoísmo y negación de las condiciones adversas en las que trabajan las personas que prestan estos servicios a través de estas plataformas digitales. Por estos motivos, aplaudo este tipo de iniciativas legislativas que buscan erradicar la violencia sistemática de los derechos constitucionales de la ciudadanía. Por eso sugiero realizar algunas modificaciones de forma y de fondo al proyecto de ley a fin de entregar un cuerpo normativo claro, sin vacíos legales, y que aporte de manera efectiva al fortalecimiento y respeto de los derechos de los trabajadores. Siendo así, el artículo 6 del proyecto de ley define al colaborador de plataformas digitales y señala textualmente que es la persona trabajadora que ejecuta servicios personales de entrega o de reparto de bienes o mercancías por medio de una aplicación administrada o gestionada o gestionada por una empresa de plataforma digital de servicios. Esta definición limita a que sean considerados como trabajadores de plataformas digitales únicamente a las personas que prestan el servicio de entrega o reparto de bienes o mercancías, excluyendo a otro tipo de trabajadores que puedan prestar servicios a través de dichas plataformas. Por otro lado, el artículo 7 del proyecto de ley establece que la Defensoría del Pueblo elaborará un formato de contrato para la contratación de estos trabajadores independientes a fin de evitar la inclusión de cláusulas abusivas. A primera vista, esta disposición suena bien, es agradable. Sin embargo, se debe recordar que los trabajadores independientes no tienen la misma relación con una empresa que los que trabajan bajo el régimen de dependencia. Además, bajo la premisa de evitar cláusulas abusivas, todos los contratos de prestación de servicios deberían ser elaborados de conformidad con los formatos aprobados por la Defensoría del Pueblo, lo cual perjudicaría los principios de libre contratación y empresa consagrados en el artículo 66 de la Constitución. En su lugar, si el objetivo es evitar los abusos de ciertos actores económicos en materia de contratación de personal, basta que el proyecto de ley incluya cláusulas mínimas que deben ser incorporadas en este tipo de contratos. De igual manera, en las reformas propuestas a los artículos 8 y 47 del Código de Trabajo respecto de los medios tecnológicos o plataformas digitales para la vinculación de los trabajadores, se incluye la frase presentes o futuros. Sin embargo, compañeros asambleístas, es necesario recordar que los cuerpos normativos aprobados por esta Asamblea Nacional se rigen por principios generales del derecho, como aquel que establece que toda norma rige por lo venidero, para lo futuro. Por lo tanto, frases de este tipo deben ser eliminadas de las leyes debatidas en este palacio legislativo. Estas y otras observaciones las he enviado por escrito a la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. Desde el 15 de agosto, a fin de que sean analizadas y debatidas en el pleno de dicha mesa legislativa y así contribuir con la construcción de leyes que beneficien a nuestro país. Ecuatorianos, el derecho al trabajo y su defensa será siempre uno de los ejes centrales de mi labor como legisladora. Nuestra obligación, señores asambleístas, es velar por el respeto de los derechos de los trabajadores y eliminar cualquier foco de precarización laboral. No podemos permitir que bajo la bandera de un supuesto desarrollo tecnológico los trabajadores de mi patria, de mi país, sean objeto de abusos que vulneren sus derechos consagrados en nuestra Constitución. Esta curul y esta bancada de la Revolución Ciudadana levantará siempre la voz para defender a los más vulnerables, a quienes el Estado central muchas veces le da la espalda y evidentemente los tiene en total abandono. Fuerza, trabajadores de mi patria. Fuerza. Aquí tienen una bancada que está de pie junto a ustedes, enfrentando los abusos de las élites económicas del país. Muchísimas gracias.